muy buenos días chicas chicos gracias por estar aquí en un nuevo vídeo hoy voy a estar decorando mi sala de primavera y darle otro toque diferente a lo que es el área de la sala estamos ya despidiéndonos lo que es el invierno acá en mi área y pronto brotará la hierba y las flores con ella corte cómodo y comencemos y bueno mis amores vamos a comenzar por el área del mueble de la sala y como pueden ver ya retiré lo que tenía antes y ahora vamos a estar colocando los cojines yo ya tengo puesta esta colchita en color rosita suave para avanzarle un poquito acá y vamos a comenzar en la esquina de donde está la colcha le voy a estar colocando este cojín este cojín es en un color celeste cielo o azul cielo vamos a colocar este color rosita suave y también le voy a poner estos que son los que estuve ordenando por tengo que les tengo ahí el vídeo de las constas por si no lo has visto te invito a pasar por allá vamos a movernos hacia la otra esquina y voy a colocar igualmente como puse allá vamos a pasar a la mesita que tenemos allá y para esa mesa voy a usar esta bandejita que ya tengo bastante tiempo con ella y estuve haciendo este arreglo en este jarrón color rosita suave estuve colocando diferentes tonalidades de rosa y unas ramitas verdes también por acá para que también este se vea el verde en este arreglo voy a colocar esta casita y un conejito y eso sería todo para esa ave eso sería todo lo que estaría dejando ahí pasando la mesita del centro voy a colocar esta bandeja es en color plata tiene unos detalles de flores y esa la voy a dejar acá con este arreglo de flores que tengo ya preparado y chicas recuerdan estas mariposas que estuve utilizando en el tiempo de navidad para mi árbol la voy a estar colocando ahí junto a la base de las flores en este otro extremo voy a colocar esta cajita para darle altura a unos hermosos conejitos que voy a estar colocando vean que precioso está me encanta y este pajarito en color rosita voy a dejar esta campanita por acá y voy a agregar esta velita que huele bien delicioso ahí tiene el aroma que es y huele riquísimo ya la estuve usando un poquito al lado de este mueblecito que tengo junto al barandal estuve colocando estas ramas naturales en esa base para darle ese toquecito verde y ahora pasamos a otra repisa para esa repisa mis amores voy a colocar esta plantita que tengo para darle ese toquecito verde la voy a estar dejando acá en esta esquina y voy a colocar este jarrón ginger en la otra esquina voy a agregar esta rama de flores blancas que de walmart me estuvo costando 3 dólares con 47 centavos para mi chimenea chica yo ya estuve colocando previamente la decoración que va a llevar y le voy a mostrar acá de este lado tengo este jarrón con flores mixtas en color blanco y rosa en esta hermosa base que estuve comprando en la tienda de DJ Max y así quedaría ese ladito para esta parte de acá tengo este ráutulo que dice home mi cajita de los controles de la televisión y las consolas de juego le coloqué este conejito esa casita al lado y acá coloqué este libro de decoración el cual tiene ideas muy bonitas para decorar y en este otro extremo estuve colocando esta base con estas ramas verdes en este otro extremo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.